¡Sí! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Al mejor programa de la cultura pobre de Internet y en cualquier otra galaxia! ¡Sean todos bienvenidos y bienvenidas a... capítulo número 90 a través de la señal naranja energética independiente y ahora en hb de nerdix radio sean todos bienvenidos a un programa lleno lleno de alegría pletórico de energía y obviamente con una camionada de informaciones y también novedades para que estemos conversando durante la próxima hora maravilloso bueno ustedes ya lo saben si se perdieron el capítulo número 89 el querido pelado jizuke renunció a nerdix se fue lamentable fue después de que él presentó su renuncia fue finalmente despedido por lo cual no vuelve a este programa no vuelve mira si le pegaron unos balazos siete balazos le pegaron el lado se fue de vacaciones en verdad va a estar uno un par de capítulos fuera pero ya volverá ya volverá pero para reemplazarlo tuvimos que traer a dos personas porque pelado es parte es el alma de nerdix entonces tuvimos que traer a dos personas así que le voy a presentar y quiero un fuerte aplauso para la suite me gusta aquí muy muy bien llena de energía aquí tratando de llenar unos zapatos muy grandes lo mejor posible para que todos se entretengan y lo hacemos chancho igual que todos los lunes de the walking me buenísimo y a mi izquierda a su derecha de la pantalla negra la parte negra exacto el hemisferio oscuro está el querido talla de los pelis parlantes como está querido está bien contento debo decir que como dice el amigo es complicado ocupar este espacio hay mucha energía detrás pero si usted es como vegeta y la amigos como bulma y el pelado puede ser una suerte de goku ahora en una cápsula de reparación yo soy el yamcha del agua pero puedo aportar así voy a tratar así que desde ya le pido disculpas a la gente de estar desde mi vitrina de lo que yo sé bueno si vamos a estar conversando obviamente de películas de cómic de también videojuegos pero antes de empezar este programa quiero saludar a toda la gente que está conectada a esta hora viendo de walkie tener número 90 hoy que los ven a usted sí señor así que por favor como los voy a saludar quiero una lluvia de corazones de una lluvia de like para este streaming por mientras lo empiezo a saludar por ejemplo está juan andrés surquejo la francica michele escobar jiménez el y castillo antonio sosa está mi querido pero mi querido hermano leo malwe leo malwech a donde ande según te quiero mucho leo malwech de mucho 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 está en hawaii en hawaii así que nos están viendo está pasando mal está también el querido cristian madilla está cristiano alcatrea mancilla bueno está pepe mano también que de radio controlor se me olvidó presentarlo a él que sí que es nerdix negocio o sea nerdix radio erwin villarroel fallo peñalosa que no falla así que eso muchas gracias a todos por favor compartan este streaming esta transmisión de hoy día de the walking der número 90 porque porque tenemos premios tal caesón bego un amigo del colegio salud caesón sí que premios tiene usted hoy día tenemos dos premios dos premios pero quiero hacer uno a un solo premio pero con esta condición si llegan más de 15 audios si llegan más de 15 audios hacemos dos premios los dividimos ya si llegan menos de 15 hacemos un solo premio perfecto ya tenemos para regalar hoy día un funko un llavero funko de spider-man originals original y tenemos este pack de cómic de image que es como un crossover que es como lo que pasó hoy día claro estos son cuatro números son cuatro cómics de image cómica así que entre medio viene savage dragon viene g3 spawn así que está re interesante esto ya tenemos estos dos premios como tienen que ganar muy sencillo ya les dije el primer paso tienen que compartir este streaming de manera pública para que más gente nos conozca y podamos compartir entre todos la cultura ñoña y además tienen que mandar un audio al al más 56 9 3 3 4 1 1 0 7 2 más 56 9 33 41 10 72 y respondiendo esta simple pregunta un audio 30 segundos nos dicen de dónde son cuál es su nombre y responden qué tenemos que hacer para recargar apelado esa es la pregunta esa es la pregunta del día de hoy sí pero chiquillos yo quiero audios con energía no sé hola para que se recargue la cuestión tiene que mandarle buena vibra al pelado para que se recargue y vuelva con la misma energía así que chiquillos con harta energía manden los audios los queremos escuchar hoy hasta recárgate pelado del día de regalas de pelado pelado recárgate con r recárgate pelado es que ha trabajado mucho ese hombre trabajó mucho no tuvo vacaciones mercurio retro de opinión ya se fue en fin ha estado como bajoneado huyero ganó la verdad a la ule ganó la audacia por eso no está sentado acá oye que haría y tú para recargar apelado que haría y que flores de baja yo lo llenaría de flores de bajos del nudo y lleno de flores de bajos para que se active con el aura mira todo esa idea tú que harías para recargar apelado yo creo que lo llevaría a ser rey que bueno lo que yo lo recomendaría sería una cosa dulce ya la cosa dulce algo que tire humo y un computador gamer y un día libre combinación perfecta un día libre así que eso pelado te queremos mucho obviamente eh muchas gracias por por toda la el apoyo que igual está teniendo e injerencia que está teniendo este dentro de este capítulo para la gente que no sepa son tres años que el pelado literalmente estuvo todos los días de lunes a jueves incluso para la parte de este año y del año pasado todos los días sin contar los eventos sin contar los eventos la página web así que el el team líder necesitaba su respiro haciendo también los vídeos estos de súper hype también canal de youtube así que mande su audio más 5 6 9 33 41 10 72 30 segundos nos dice su nombre de qué parte es y qué haría usted para recargar apelado ese huy el el yan el amigo del del team de enerdic dice hoy que se ven más bonitos porque nos vemos más bonitos o bueno voy a explicar el que no está pelado porque se me ven las canas punto número uno no está pelado nos vemos más bonito obviamente aparte no se refleja la luz que hay en el estudio porque normalmente con la pelada y velado se refleja y bueno esto es una el primer cambio que va a sufrir nerd de radio saben por qué porque en el mes de septiembre nerd x radio completa un año al aire de manera continua durante todas las semanas así que es un gran paso le viene con cambios no renovación viene cambios viene renovación viene nueva programación así que por favor manténganse atento a la señal energética de nerd x radio el primer cambio hoy día es que ya estamos transmitiendo por fin en calidad hd aprovechamos de que pelado no estaba porque se va a ver muy feo en calidad hd así que estamos transmitiendo pero alguien está acompañando a pepe manu como en la parte de asistencia y dirección quieres éste está el querido l de la neta el cómic así que por favor sigan también a su canal de youtube de un erdic es de la unión erdic dio ni un tanto en el de los no es del youtube es del youtube en un chico de sólo 22 años pero muy apañador muy trabajador y saber su presencia se ha hecho notar aquí en el listo comencemos el programa lo que vinimos como dijo lo que sabía empecemos con lo que pasó el fin de semana que acaba de pasar hoy día lunes pasó viernes sábado y domingo en el espacio riesgo se llevó a cabo feste game 2018 voy a dar mis impresiones por favor quiero que estuvo cubriendo los tres días caritos está haciendo entrevistas llevaron cámara jugando 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 los juegos no quiere lo más importante creo entonces estuvimos los tres días ya hubo un cambio en el equipo para estar presente durante los tres días desde ya agradezco a toda la gente de cactus medio y también moiki producciones que nos hizo posible ser un medio colaborador de este gran 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 evento durante la semana los buenos eventos hay que hay que aplaudirlos evento de verdad de calidad me encantó la distribución de los espacios no tenían espacios muertos porque realmente uno pasa por los eventos y hay algún espacio está medio vacío no aquí estaba todo todo ocupado todo con algunas cosas nuevas y una de las cosas que por favor quiero que ustedes me acompañen a comentar dale es que normalmente uno dice aquí voy a feste game aquí voy a feste game o sea yo no juego y me lo pregunto todos los años aquí voy a feste yo tampoco soy game pero igual voy y lo paso súper bien bueno resulta que feste game ya no sé cuántos años lleva de venir cercano a los 10 creo yo en serio sí creo yo porque empezaron en estación mapocho hace mucho mucho tiempo pero uno decía por ejemplo la siempre crítica que le hacía a este evento era para qué era el evento si en verdad yo puedo jugar los juegos de play siempre en mi casa o descargarlo claro bueno resulta que feste game este año se la jugó creo yo por ejemplo en el boot de nintendo había un lanzamiento o había un juego que estaba en demostración que va a salir durante el año en el de playstation lo mismo lo mismo en el de bandai ubisoft el de ubisoft era muy extraño y de verdad lo voy a decir con orgullo de haber perteneció a a cubrir o ir a cubrir este evento porque porque ubisoft tenía una voy a decir algo que quizá me van a pegar por decirlo pero la pantalla del assassin creed odyssey que es el próximo que viene y que está basado como la historia de los espartanos decía esta este material es exclusivo de gamescom 2018 pero ojo la gamescom 2018 creo que es la segunda semana de septiembre o sea nosotros lo estábamos jugando venimos del futuro presenciaron lo que viene cachai entonces era un material que estaba preparado para una gran convención gringa y acá ya se podía estar jugando lo mismo con el super smash bros de nintendo lo mismo con el juego con el jump force de naruto donde sale naruto goku y chilito con omen of sorrow también o no bueno eso era terrible eso era increíble increíble el stand de omen of sorrow no sé si tú pudiste pasar por algún stand de hecho conversé con mainman que estaba ahí haciendo el cosplay de los personajes bueno 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 infaltable pudiste jugar tú me acompañaste el día viene pudiste tener alguna impresión de este evento mira tú dijiste algo muy interesante que tiene que ver con la como ser una suerte de que no envejece este este gran evento y debe ser de los gigantes eventos que tiene mucha luz que todo pero que cumple con la expectativa de la gente primero siempre uno reclama porque el espacio resco es súper oscuro no sé si te pasa si es siempre oscuro y como que hacen otros eventos no vamos a decir los nombres muy gigantesco de mucho de mucho recurso pero igual es oscuro igual es desordenado y aquí no aquí estaba mucho más iluminado muy bien trabajado yo recuerdo que el año pasado cuando fuimos a festi game uno de los temas complicados por lo menos para lo que tiene que ver con nosotros que es prensa medio es que estamos metidos dentro de la selva claro y no ahora hubo otra distribución de hecho en la parte que había exterior hay unas carpas donde estaba la sala de prensa hay un sector de ventas de tiendas que no combinaba ni ensuciaba lo que pasaba con los videojuegos y lo otro bien chulo que me apareció es el tema del ruido de la contaminación sonora te acordáis que el año pasado cuando hacíamos entrevista costaba mucho que se escuchara mucho ahora por lo menos se notaba que cada puta quizás en sus límites de sonido estaba bien trabajado así que desde esa perspectiva todo lo que tiene que ver con el cuento técnico yo un dedo para arriba absolutamente perfecto bueno tú no fuiste a festi game no yo no fui se lo perdió en verdad bueno hay que decirle a la gente que no fue este año festi game que festi game también acaba de confirmar su fecha para el próximo año porque verdad el evento está muy bueno hoy día mismo si hoy día subieron la fecha si hoy día subieron la fecha el próximo año es el 234 de agosto así que esté muy atentos porque por lo menos este año festi game creo yo está topeando muy muy arriba en cuanto a eventos de dentro del mercado de chilito que es muy chiquitito trajo se la jugó y trajo grandes marcas a participar y ojo con eso porque no trajo no se la jugó tanto con los invitados sino que jugó con el contenido y eso es muy bueno porque a ellas están a ver explícame porque no entendí porque por ejemplo los invitados hay que decirlo no era si en verdad eran igual bueno el tipo de eric yogus que era el doble de acción yo vi la foto y había buenos invitados sí sí no si están bien pero aún así creo yo que el plato fuerte festi game durante este año fue el contenido porque ya te entiendo más juegos para mostrar que tú no tienes para comprar mañana sino que lo vas a tener para comprar en dos tres meses más cuatro meses más y lo pudiste jugar en festi game lo puedes jugar en festi game más allá de los invitados los invitados estuvieron súper bien sí de hecho nosotros tuvimos la suerte de conversar con daniel bingman lo entrevistó la maca era era como el guionista de odyssey y él decía que habían venían muchas cosas chora y una una que yo siempre y nosotros hacíamos el cuestionamiento qué cosa puede entregar nuevamente después de un año que pasa un nuevo título de esta saga y el tipo nos dijo efectivamente lo que viene con este juego y lo más chulo que me pareció a mí que me gusta el cine que habla de la cinemática que era un juego que iba a cumplir un nuevo rol dentro de la cinemática porque generalmente uno que lo que hace como gamer cuando pasan la cinemática de un videojuego uno literalmente es un espectador y ahí se queda viendo cómo viene como avanza la historia pero en este juego parece que no va a poder interactuar va a participar va a conversar con otros personajes desde el tipo que está a lo lejos en en gris en grecia ponte tú hasta con otro protagonista y eso lo va muy muy interesante y jugado a la espuma bueno de hecho la participación en la cinemática de assassin creed odyssey que se estrena no recuerdo muy bien la fecha creo que en noviembre o algo así tú el compadre que está interactuando con tu personaje te hace preguntas y a ti te salen tres opciones de responderle entonces dependiendo de la respuesta que tú le das a este tercer personaje es la forma en que seguir desarrollando el juego o sea la pega de ese loco de danielle de haber sido tremendo se configuró un universo y todos sus personajes y respuestas es una de las preguntas que le hicimos en una entrevista que espero que esté pronto en el canal de youtube de nerdx.cl como se hace una historia como se crea un juego sin contar toda la historia porque tenés que dejar la historia a que el jugador la lleve adelante la descubra y cómo se hace para calzar eso con la cinemática pero es una pega de no es que escribir un guion de una película donde los actores van y la hacen o la interpretan sino que aquí tenés que hacer calzar tres cuatro partes externas gigantes y hacerlo para encima que dure porque de repente hay jugadores que son tan metidos como en su bola que dicen así como voy a jugar a esto y lo juegan y a las tres horas y ya termine claro claro entonces a estos niños ahora que son más claro que han metido en la bola así necesitáis darle más cuerda con el tema de los de los juegos un bebé necesita y que dure más que lo podáis avanzar en mucho más tiempo en uno o dos días cachai porque igual la inversión es igual encuentro que es cotota va a comprarse uno o dos tres juegos igual sale salado es claro te tiene que te tiene que rendir la plata que estáis pagando claro exactamente bueno entre medio antes de presentar este programa yo armando una pauta dije ok voy a elegir un ganador de todo lo que hay algo un punto álgido como un gran videojuego una cosa bien claro en título o algo claro ya que fue lo mejor de fast game lo que te sorprendió lo que me sorprendió y creo que la respuesta voy a llegar aquí harto harto cabro así como bien no mala onda no me van a pegar creo yo que él están dentro del stand de playstation se presentó el nuevo juego de marvel spider-man y de verdad está habla cree y le está increíble buenísimo yo hace mucho tiempo que no jugamos un juego de aventuras tan entretenido onda lo podemos ni batman no yo creo que va a superar a batman aunque tiene este tipo de de misiones bien similares al batman arcan origin marcan city que se yo creo que spider-man tiene una gracia que no tiene o no lo supieron aprovechar la gente que hizo el juego de batman que es el pasearse por entre medio una ciudad que está funcionando que la ciudad sea otro personaje exactamente es tanto así que por ejemplo aparte de estar trepando los muros estar colgándote y todo eso tú puedes interactuar es para marcar el piso cada la vereda te puedes caer puedes perder el equilibrio caes y la gente que está pasando la vereda es un personaje más se asombra me dice ojo algunos te dicen buuuu es tanto así que aparece como en algunos personajes ya ella fue cuando dije esto está muy bien hecho hay algunos personajes que son parte de la calle y que te aparece el típico triángulo para interactuar exacto y tú apretas ahí el triángulo y por ejemplo me pasó por ejemplo con el ale que saludo para el ale que se encontró con un par de cabros negros de hip hopero típico que te podía encontrar en nueva york y el triángulo y dijimos loco si hay una interacción nos vamos porque esto es todo wakanda forever de una y resulta que se acerca spider-man y mira así listo un saludo de hombro con una persona que es de color porque tienen esa interacción después otra interacción con una señora que iba pasando triángulo y se sacó una selfie con el no increíble yo desde ese nivel bueno después se le sumaron las combinaciones de patadas de combo y los hits que podía hacer como con los malulos que andan dando vueltas quería preguntar porque yo vi de partida corroboro lo que tú decís de que debe ser el esto el bus que tenía la mayor fila una fila tremenda de personas que querían jugar era muy larga yo no lo voy a ver dicho me acerqué a sacar una foto y me dijeron no no puedes gastaron lentes me dijeron sácatelo lentes pero tú tuviste la posibilidad yo lo vi a nivel de animación y era formidable pero jugabilidad que onda esta cuestión jugabilidad es increíble es instituí instituivo instituivo no intuitivo 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 era sin ese bueno es así es muy fácil de jugar bueno no pasa que tiene una jugabilidad como de como te decía yo muy parecido a estos juegos de acción muy parecido a Tomb Raider a un charted a lo que fue batman tenés que apretar una serie de combinaciones ahora lo entretenido se ve cuando spiderman va entre medio de los edificios que tú podías apretar una serie de botones y podías ir sacando trucos casi como un tony hawk entre medio de los edificios y eso ya de verdad es increíble incluso lo que ayer lo probamos en la tarde con pelado con pelado jesuke él decía yo creo que este juego podría ser solamente esto spiderman balanceándose entre medio de los edificios y trucos sacando trucos sacando trucos 360 oliver entonces eso le tenéis que sumar la increíble nivel de animación que tiene y además tienen este como atardecer nueva york es como un atardecer es como una puesta de sol no es de noche es una de mañana tampoco de mañana entonces tiene algo que te hace recordar por ejemplo las películas de san rey ni 90 que chero tiene obviamente después ya vienen las actualizaciones con más traje te veía a los personajes que va a encontrar en el modo historia te va a encontrar ya no viste algún villano no en el que no alcanzó el tiempo no está pero creo que si tú llegas de alguna parte del mapa podía ir pelear con electro ahora cómo llegar para ya no ya se necesitan horas y horas de juego para cachar dónde iba la movida y llegar a electro pero yo solamente haciendo algunas misiones muy simples me di cuenta que es un juegazo y si es que llegar a salir juego del año está bien no te exagería no me extraña no me extraña así que de verdad me quedo con el ganador de feste game en esta pasada en el año 2018 creo yo que es el avance de spider-man de playstation ojo el juego se llama marvel's spider-man ya me dijeron la gente de playstation no se llama juego de spider-man de game nada se llama marvel's spider-man para que ustedes se refieran bien igual y este cuando se lanzaba creo que en septiembre también estaba un mes adelante de lo que estaba pasando claro pero está muy muy bien hecho bueno otro detalle por ejemplo el cacho que cuando tú estás partiendo un juego y te aparece esa típica escena que dice así como aprieta x para iniciar ya 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 aprieta x y que hace el juego se va como a negro y empieza una historia ya aquí en esta parte en esta pantalla inicial aparece spider-man y el logo de spider-man ya aparece el pegado a una muralla con la máscara hasta aquí hasta tomándose solo en la nariz y con un teléfono con un celular como whatsappiando y tu apretas la x el loco se baja la máscara guarda el celular y se lanza y parta el toque no tenía un segundo así como voy a apretar x y me voy a sentar no ahí recuperaste ya es para el man se cayó el edificio así que no apretar y aquí al tiro así que de verdad milenial es todo rápido al tiro quiere participar cuando el 7 de septiembre 7 de septiembre no falta nada menos de un mes ya luego ya lo pudimos jugar así que de verdad creo yo que fue el ganador ahora jugar a spiderman me re hypeó en verdad y me dice claro me dice una pregunta porque no gusta tanto para leer porque es un personaje transversal creo yo que a la gente que no le gusta debe ser una excepción a la regla son poquito bueno yo quiero por favor que conversemos de esto un poquito andrew porque eres tú que las generaciones se siguen enganchando con un personaje como spiderman mira siempre una vez a mí el celita castro me dio el dato de que debe ser el de los juguetes de marvel el que compran más los niños claramente y qué pasa hay un tema incluso desde el color el tipo tiene colores rojo tiene color azul es un adolescente yo cacho y cuando y por ende cuando uno es niño conecta y más con el personaje porque es más adolescente más un cabro que tiene problemas del colegio de la casa de la tía de que no lo pillen de que no tiene plata de que le falta para la vip así en fin son varios temas que quizás cuando uno era más adolescente conectada con ese personaje que mucho más real es más honesto incluso muy chileno pero aparte tiene el poder de la araña cachai su villano debe ser los villanos más entretenidos en marvel si por el caso de batman de c perdón tenemos a batman y su villano acá la vereda opuesta lejos debe ser spiderman con el clan de malo maloso que tiene entonces hay una una sumativa que bien interesante y en lo personal que me gusta mucho el dibujo el diseño yo creo que estéticamente esa máscara que tiene con esos ojos grandes esa araña esa tela araña incrustada me parece formidable este personaje siempre me ha gustado mucho y debe ser de mis favoritos de marvel ahora lo cuático es que el personaje está tan bien establecido que por ejemplo ha sufrido algunas renovaciones como mike morales entonces ese traje aunque es negro aunque no tiene la lo lo colorido que es el spiderman original sigue siendo muy representativo es que sigue atrapando dentro de su tela araña como personaje y sigue atrapando a nuevas generaciones su historia no y aparte y aparte se actualiza casi con los tiempos siendo un personaje afro latino muy interesante del bronx que se escapa quizás lo que habíamos visto con peter parker de una manera mucho más citadina más más hondera cachai tiene como más estilo y eso como si tú estás de potencia desde otra paleta de otra patita lo que es spider-man muy muy choro cuando se estrenó spider-man homecoming fue el año 2017 el año pasado y fue como a esta altura de año no sí más menos más menos por ahí me salió el recuerdo de facebook bueno para que se hagan una en menos de un año o un poquito más de un año o un año y medio tuvimos spider-man homecoming luego una tremenda aparición de spider-man en infiniti war exacto haciendo llorar a toda moco tendido ahora viene el juego el videojuego viene el videojuego y la película animada viene la película animada ya adicional a esto dentro de este mismo año se va a estrenar una película que tiene que ver con un villano de él que es venom exacto entonces el año y medio de un último año y medio y si de spider-man es muy fuerte muy muy fuerte nos habían pasado cosas o sea me pasan cosas raras con spider-man porque desde a mí nunca me ha gustado spider-man lo encuentro demasiado pero la oveja blanca en este momento pero me pasa que lo encuentro demasiado pavo así como que no puedes un ser un superhéroe y ser tan pavo así como que me molesta cachai que sea tan negra así como tan sin opinión cachai que no tengo como su personalidad definida cachai yo soy esto y soy spider-man y ya aquí aquí yo vengo a declarar el que es un héroe para accidente es un héroe para accidente no es un hueón empoderado como decir claro pero igual se está haciendo entonces la cantidad de años que lleva en pantalla o en los cómics sigue siendo el mismo hueón pavo cachai y me molesta me molesta que sea como que lo pescaría en la arcanea pero pero me va a pasar por eso digo me pasan cosas raras porque porque con el último spider-man como que le encontré como que le agarré cariño el personaje claro como que lo encuentro tan cabrón chico tan merma sigo colegial señor star que la cuestión no es inocente dentro de puede ser así como que hay señores porque no me quiere cuestiones no sé si así como que igual le agarró un poco cariño pero lo que me prendió sí fue la el traidor de la película animada con los spiderman y la buen spider buen spider buen también también como que lo dije así como que me tinca yo te tiro las cartas que esa va a ser la mejor película de la mejor película de la mejor incluyendo las del año 2000 incluyendo el maestro sam raimi es que bueno creo que al menos la animación va a ser una locura y qué pasa que para encima recupera muchos elementos del cómic hablamos hace un par de programas igual en the walking nerd sobre ese tráiler pero tiene esta cuestión que son onomatopeyas tiene los cuadros de diálogo tiene los blogs de diálogo tienen esta cosa que es como el castón que se en estos puntitos clásicos del cómic que también los los tiene incorporado y tiene estas viñetas prácticamente hay escenas que son viñetas y se pega el f5 con los personajes primero ya de ya peter parker va a salir pero parece que hacer un personaje igual relevante pero secundario porque gran protagonista es más más morales y yo estaba viendo acá con un poco el a nivel de elenco de las voces está nicolas cage que va a ser el spider man no ir claro hayley steinfeld que es una cantante juvenil muy power ella va a ser de when stacy jack johnson y peter parker marchara lee el del oscar va a ser el tío de de más morales más morales es un actor que se llama chai mick moore que hay una película que se llama dope véanla se llama algo así como atrapado en los 90 la película netflix es muy interesante y cerrando nuestro recordando nuestro pelado y su que el actor brian tree henry de atlanta él va a ser el papá de más morales mira entonces así que hay hay cuento por lo menos a nivel delenco de casting tachoro bueno y lo que te digo es que marvel siempre tiene que sacar a flota de spiderman porque vende mucho entonces y para más encima la historia no se siguen quemando no se siguen que me siguen y siguen siendo apareciendo nuevos spiderman por ejemplo el espiderman del mismo del videojuego que es otro espiderman no es bueno es peter parker pero no no está no es el personaje que siempre hemos visto es un nuevo espiderman es como es de los nuevos universos y en los cómics también lo comenté hace un par de capítulos anteriores viene un nuevo cómic o un nuevo evento para spiderman que se ha anunciado en la san diego gomicon y allá donde se meten todos los espiderman en un puro atado en un puro universo y va a ser dentro de spiderman la presentación oficial del spiderman del juego de playstation va a ingresar a este universo quién es él que es un peter parker de otro universo y todo eso entonces se va a encontrar con más morales y todo eso así que es cuántico que nos siga gustando que en el malo de esta película el culto me uno no sabe algo y uno tiene el villano al cual doctor el de de cuál por si puede averiguar rápido bueno de la película nueva de la animación a de la animación la animación creo yo que va a ser una introducción de los personajes aunque aparece el duende verde al principio porque el duende verde en el universo última y que el que enfrenta más morales es como un monstruo grande gigante y él es el que aparece tiene 20 más menos de dragón pero pero esa película está situada en este universo no está tiene como personaje principal no a peter parker sino que ahora a morales que el spider última no tiene no tiene una línea es una línea nueva de tiempo por eso el villano puede ser cualquiera puede ser un villano nuevo que desconozcamos de alguna muy antiguo exactamente claro de hecho porque más morales en sí en la historia él no tiene interacciones con peter parker el universo de su villano claro en el universo último sino que él lo ve morir y ahí el loco dice a como se murió spiderman que es peter parker me toca ahora me toca a mí ponerme la capucha porque la película que viene la de marvel la próxima que es el 2019 que es lejos de casa ahí ya estaban tirando el dato que era ser misterio por fin quizás iba a ser uno de los villanos por fin misterio yo aprendo tanto de marvel con este hombre todos los capítulos bueno está bien el vaquero el vaquero el vaquero el vaquero el vaquero pero como es la vía a mí siempre que hay en hallazgo que va a ser misterio dentro de la nueva que lo querían pagando en acuerdo también lo querían como nuevo batman reforzado en áfrica exactamente bueno hoy voy a ver un poquito los comentarios por ahí le vaya me ha parecido bien interesante que tiene que ver contigo el erwin villarroel dice ya no me gusta espiderman que es lo que mismo que decir porque porque las últimas versiones lo hace muy años muy pago y esto es muy chistoso porque yo no quise decir ñoño porque yo soy ñoña entonces como quien hay que ver que yo como que me odia a mí misma pero me gusta la versión animada de los noventa para mí la mejor versión yo me acuerdo que me enganche mucho con spider dos mil noventa y nueve que era ese spiderman con ojo amarillo y era psicohélico esa animación y me encantaba yo entré a spiderman también por la serie animada de los noventa con la que está la que estaba diciendo el amigo que más la nicola arcana acaba de pasar un notí dice hola amigos soy la nicola arcón y junto a mi esposo somos fieles auditores de ustedes y hoy 6 de agosto estoy de cumple y me encanta el cumpleaños feliz muy feliz cumpleaños de verdad de todo el equipo de nerd y pasa lo que les nos encanta de que seas auditores que estés escuchando el día de tu cumpleaños de walking merck no era un par de balas para si te mismo día de en night chamalán te doy ese detalle así exactamente hoy está de cumpleaños en una chamalán mira tú así que si cuentas el película oscura maravilloso el javier figuera dice siempre me gustaba mucho spider-man porque aunque su vida es muy miserable en muchos aspectos en la de juan herrera de los 80 de los superhéroes en un lugar de permanecer estoico frente a todo como superman batman etcétera se quiebra comentaron no toma malas decisiones se deprime incluso renuncia un par de veces pero siempre recurre al apoyo de su familia sus amigos y a quienes ama es un súper no por ser el más rudo o invencible es en base del apoyo de cargarla y dejar y dejar que lo ayuden a crecer y reconocer sus errores y fortalezas bueno quien la dijo javier figueroa te quiero mucho te mandaste el mejor comentario de la vida ahora si lo hubiese mandado por audio al más 569 33 41 10 72 tú hubiese ganado pelado recárgate este bueno porque la pregunta no es esa la pregunta es ya se me olvidó la pregunta es cuál cuál sería la solución para recargar a velado que le recomendarían la solución para recargar a velado viste me acordé vándale por favor no sé mesa con púas no puede ser un claro no enciérrate un ponete a dormir dentro de un aire una cama con clavos una cama con clavos una cama con cabos una cama de clavos que más puede ser de comer ulpo en la mañana puede ser ensalada de tomate con pepino de comer ulpele tú quieres joven como me guste en serio porque aquí le curan por eso un poco con coca-cola o la sandía un poco con cola y sandía puede ser también y por otro granado bueno mande su audio más 569 33 41 10 72 el pelado jesús que no está en este capítulo vuelven dos capítulos más está descansando por favor denos consejos se lo hacemos llegar todo díganos cómo recuperamos y cómo recargamos como se recarga a velado recuerden que está participando por un ya veros de funko y por un cómic de image cómic que es muy raro yo de verdad no tenía idea de existencia de esto pepe manu la tocó y fue bueno él es que es fanático de spam es un cruzor de todos los personajes icónicos de image así que participe esto han llegado los audios o no pepe manu sí 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 cuántos audios han llegado acá ve la seña 6 ya sumamos se suman se suman dividimos los premios en dos eso dijiste o no sé sé qué sé sé qué sé qué sé si vienen dos los premios en el día uno solo ya te me van a ver alguna de uno solo uno solo quiero escuchar sólo un audio para ver cuál es la solución que guarda la gente por mientras el rival saludo para el rival paraíso dice cómo será la tía de la nueva serie animada no va a ser el día 18 no no porque es la tía de parte de mails murares es una por ahí está todos los personajes van a ser tirados para el bronx para brooklyn wakanda forever ya antes que sigamos con el análisis del último año y medio de spiderman que es muy potente vamos a escuchar un audio pepe manu por favor no cualquiera al azar por favor quiero que voy a escuchar una solución para recargar apelado y como están amigos y escuchando the walking nerds la verdad es que es todo un orgullo lo que está pasando el día de hoy por si la gente no lo sabe o si lo sabe se lo repito que el día de hoy marcamos un nuevo precedente para nuestro proyecto porque estamos saliendo en hd lo pueden ver en cualquier dispositivo con cualidad y que más no está haciendo gran labor para para mezclar el audio con el vídeo y yo personalmente tomándome ahora unos unos días para la rutina la vida el cansancio por agotarte y y nada quiero mandarles amor al amigo a chimaru a el querido chaya por estar ahí el día de hoy espero que tengan un buen capítulo y sobre todo quiero mandarles un gran 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 abrazo aquí a todas las personas que nos prefieren todos los lunes a las 9 de la noche y también en nuestros canales de youtube es algo que pensé que no iba a tener ninguna repercusión está tomando forma y esto un orgullo en parte del equipo de nerd y queridos amigos y amigas y que tengan un lindo lindo programa muchas gracias que te quiero mucho hermano espero que te sirva en este tiempo de descanso se lo merece sé que igual va a estar pendiente todo el programa igual va a estar escribiendo tratando de planear bruce wayne es bruce wayne de batman pero por lo menos que ya esté descansando en su casa hoy día un día lunes que hace tiempo que no lo hacía me parece fantástico no veas la luz no vayas al túnel pelado si ahora podemos poner el audio de una gente normal de alguien a pie por favor para el pelado le quería decir que lo mejor que va a hacer para recargarse ya que es algo que me aseo o cocinando cualquier cosa me pongo a reproducir vídeos de nerdics de los primeros de los primeros ya está escuchando el ranking que hicieron para las series de netflix y aprovechando que está el chaya el especial de cine ve que también era como de los primeros escucha y gente guía le agarré cariño escucha y temas que se habían olvidado si se había olvidado de hecho y nada uno sale recargado de escuchar cosas que le gustan de gente que le gusta y que va a tener un gran consejo a ponerse a ver programas antiguos de hecho no hicimos poco que hubo una reunión previa donde nos juntamos y si miramos hacia atrás y ahí salieron cosas nuevas que se vienen desde ya estén atentos porque el mes de septiembre va a estar a papá 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 no estamos ni ahí con la chilenidad jorge ignacio dice pelado jorge ignacio dice pelado debería recargarse con una maratón de aquaman mira para que vuelva la luz oye bueno sigamos hablando un poquito del mundo de spiderman salió la semana pasada el tráiler de verano en el enemigo pero no vuela en este momento está levitando cuando decir pero para la gente realmente que un medio colgado con el trailer hay que decirle que ven o es un antihéroe de hecho lo dice en el trailer hay muchos héroes en este universo y es en la hora de presentar como un antihéroe y aparece ven o ya en este trailer el primer tráiler había sido bien malo hay que decirlo bien mal el tráiler porque mostraron de todo a tom hardy teniendo una pataleta otro loco una epilepsia reken por un sueño y nada de venon pero en este ya sale venon era reken por un sueño droga cosa rápida depresión depresión una moto un par de balazos reken por un sueño un vómito y ya está pero ahora ya sale venon así en todas las de la ley con toda la lloreza y de verdad a mí por lo menos me dejó una buena impresión me sigue sin hypear esta película tan solo porque tiene el efecto tom hardy tom hardy lo encuentro que es un pésimo actor la altura sí encuentro que es pésimo actor las películas las películas que ha hecho donde actúa poco como madman donde él no es el protagonista cachai por ejemplo en batman donde hace de vain es porque le tapa la cara porque creo yo que es un tipo que no tiene ese tipo de expresión tiene una muy buena voz eso hay que decirlo en durkic solamente se escucha y habla bacán también aunque puede ser una buena pero por ejemplo tiene otra película que es la que yo siempre saco con relación con chris pine donde hacen de todo ese día que debe ser la única comedia que tiene que ver las pocas comedias que tenía esas películas para este compadre están bien ahí tom hardy de mí no de toda la cuestión pero esa que hace de bronson de este clásico asesino de inglés esa muy buena pasa que lo que tiene con hardy es que lo que me cuento con tom hardy es que debe ser que el tipo tiene película independiente donde actúa muy bien hay una que no me acuerdo cómo se llama y me lo pueden buscar que es donde él está solo con un auto todo rato andando en un auto me prendió a la película pero ya la ver espera de ver rejipea él solamente está hablando por teléfono con gente y tú le caché el drama y el tipo estuvo nominado incluso a premio de un tremendo papel ya pero lo que pasa que en una campaña elige para cuento más de acción pues ahí se pierde sea ese pierde por eso para yo creo que va a subir el menú lo cierto un peliculón lo que es una fotografía espectacular pero yo nunca pensé que una película con solo un auto me va a pegar y loco me enganchó ya digamos ya digamos que es un es un actor que no en sí tiene sus cosas bueno es bonito rico no tiene buena voz tiene buena buena voz de todo pero creo yo que su nivel actoral no está al nivel de una gran estrella y eso es lo que yo quiero decir no lo quiero matar tampoco pero bueno él está protagonizando venom e interpretar físicamente se parece a eddie brucco no medio más seteado tirado inglés y eso es yo me lloran de enojón eso estuve rubilando alguna información por ahí en los años 90 se trató de hacer una serie y una película también de venom ya incluso ha sido total en la mitad de los años 90 y sabía que postularon para hacerlo a loco que hizo de drago en la película de rock y si tú super super y también fue jimán exactamente y si ustedes se dan cuenta en los primeros prototip las primeras apariciones de eddie brock como venom dentro del cómic que está dibujado por togman fairline es draco es igual es igual 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 de hecho tiene hasta el mismo corte pelo más seteado enojón claro claro y como tiene unas partes levantando pesas que se ve re musculoso el compadre y es igual a traco ahora ahora que se parece a tom jardín aguer pero aparte tom jardín de un llaverito chiquitito pero es maceta es rudo igual pero baronilo hay que decirlo no si es rico no va a mentir de nuevo pero si es rico pero es chiquitito y va a ser mejor que el lamentable eddie brook de de sam raimi que contó fer grace que salía en dc 20 show un loco flaco le faltan 10 mil 500 cazuela a ese beno bueno ahora por lo menos con el gc se va a arreglar un poco y o sea con el cgi van a arreglar un poco y ya se cachó ya que este benón es bastante más musculoso y más monstruoso de hecho está el póster de japón lo que echaron locura tenía yo lo conté 248 dientes solamente de este lado de la cara beno en ese póster y los contaste bueno de hecho togman fairline el creador de entre comillas de este personaje puso un par de tweet y también un instagram que le parecía fantástica la aparición de beno y tenía muchas esperanzas de poder llegar a diciembre vivo para poder ver el estreno de esta película oye la jancarles bochino es de las mías y ya dice que un buen actor tom hardy así que te apoyo amiga en películas románticas si no estamos de acuerdo en eso en comedia con películas de chris pine vamos adelante bueno resulta que yo les quería contar un poquito sobre beno algunos datos por ejemplo que venó por favor la primera aparición del simbiote porque no es beno el personaje sino que es el simbiote que es un ente extraterrestre exactamente fue adquirido por spiderman en secret wars con ese final en el año 84 y ahí spiderman como estaba pliando en el espacio se le hizo tirar el traje y thor le dice sabés que yo tengo una maquinita siéntate acá y esta maquinita te va a hacer el traje que tú quieras el que tú pienses y la máquina me gustaría me gustaría algo que se me adheriera al cuerpo a una cuestión así pide y le pasan una pelotita así le va a caer con un kinder sorpresa negro y ahí este se le pega este simbiote que es una de una raza alienígena desconocida hasta el día de hoy que bacán me encanta eso y se le pega al cuerpo y este compadre dice ah bacán y ahí queda el spiderman en color negro solamente con el logo en blanco ya después del tiempo se da cuenta que este simbiote no solamente se le pega el cuerpo sino que aparte se está adquiriendo su psiquis se quiere apoderar de la persona que lo está ocupando en este caso peter parker lo quiere controlar o potencia tu lado oscuro entonces peter parker dice no yo me lo tengo que sacar y se lo saca y él descubre que benon tiene dos puntos débiles puntos débiles uno el sonido ya y otro es el fuego pero onda el fuego anda le prendí un fósforo a benon y se tira para atrás es muy cuadro de hecho hay algunos capítulos como el amarillo de linterna verde exactamente hay algunos capítulos en que spiderman como que ya no quiere no quiere andar jugando con benon y prende un diario y la son el diario y una estrellita una minutilla prendida y venón sale de vuelo bueno resulta que tiene el sonido y el fuego como punto débil y ahí se va a las campanas de una iglesia y por el sonido de las campanas que es bien parecida a la película esa escena es idéntica y resulta que ahí se saca el simbiota encima y le cae a este compadre que es eddie brock eddie brock que era un personaje dentro del mundo de marvel que era un periodista que ahí tiene que ver mucho con la película que están presentando ahora que es más fracasado que fracasado claro que no le fue muy bien en la vida que es la sombra de peter parker y de hecho él no pudo llegar a triunfar por culpa de spiderman exacto y el loco dice saben que más spiderman me arruinó mi carrera mi vida me voy a matar pero antes de ir a matar pero antes de ir a matar como yo creo en un ser superior dios todo voy a tomar vacaciones dijo se va a una iglesia sea una iglesia a pedir perdón ante dios antes de antes de matarse y resulta que él va a la misma iglesia va a la misma iglesia donde spider-man se había sacado el simbiote y a él le cae el simbiote cuando están las campanas no de hecho tuvo un tiempo después ya pero cayó en esa misma iglesia así que ahí este compadre agarra el simbiote no es muy parecido a lo que nos están contando a la película pero lo hagan de estas películas que ya las adaptaciones ya no tienen que ser fiel fiel a los cómics sino que son todas adaptaciones más menos libres y nos encanta porque ahí nos dejó colgado infinito igual nadie sabe con cómic en mano decir qué es lo que va a pasar exacto hoy yo tengo una pregunta para la megu porque tú dijiste que no te gustaba un poco spider-man por su rollo que era muy infantil un poco ingenuo tontito bien paguito qué pasa con venom que yo encuentro siempre lo encontramos muy similar incluso han hecho cosas a nivel de cómic juntos que tiene que ver con el universo de alguien esta oscuridad esta cosa negra que tampoco sabemos dónde viene te engancha más por ahí el personaje de venom tampoco no no es exigente no si no 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 me pasa nada con ese mundo de spider-man así como que no me no y aparte la cuestión de venom lo encuentro como muy la película como live te acordás que también era un simbionte que crecí la cuestión y que como que te comía cachai entonces como que la que era con una copia de alien si era una copia barata de alien al final de peligro entonces como quien lo asocié todo a eso y es como no sé en verdad la tengo que ver a ver si me provoca algo pero en verdad nunca el personaje nunca está movido nunca me aprendió nada así nada nada del spider-verse nada del spider-verse pero por eso digo le estoy agarrando cariño a spider-man ahora en este último tiempo yo en su momento enganché porque me causaba distancia de que no fuera el típico pero una tierra pero visualmente no era el típico personaje solamente musculoso o de máscara sino que tenía una deformidad prácticamente con esta boca gigante y la lengua y lavaba entonces era casi como oye me causa como repelencia pero a la vez es atractivo que sea así cachai como era muy sorpresa en ese caso me gusta más spa bueno es que todo el que fue el que creo de hecho está todo el atado de la fe en la que creo a venon dentro del universo de spider-man para marvel le dijeron toque macferlain dijo guan tengo una súper buena idea venon domina el mundo no sé y le dijeron no compadre porque el personaje de nosotros pero como de nosotros como de marvel si lo acabo de crear yo le dijeron no el personaje de marvel y ahí se enojó y se fue y creo es así como de hecho el póster japonés de la peli tiene mucho que ver con spam con esa mandíbula que si tú hay cacho que los monos de de macferlain si tú les cerrar con este con este premio citó si tú les cerrar la boca no quedarían todos papiches porque tienen tanto tiempo tiene una mandíbula así que quedaría donde le daría la vuelta estéticamente se parece nene y tiene esta esta capa casi que no tiene límites de movimiento de que de mucha punta bueno y de hecho como él lo creó para spider-man se fue y hizo spawn y tú cachai que cuando en eeuu venden las comiquerías los cómics obviamente los ponen por orden alfabético como spider-man en ese tiempo está vendiendo tanto por culpa de él porque había creado eso bueno dentro de spider-man él creó spawn para que estuviera el más vendido que era spider-man y arribita el de mi hija y de hecho spawn el nombre engendro no tiene mucho que ver con la serie no 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 es podría haberse llamado de otra forma oye chima y tú que cachai más del tema comiquero y del inicio de esto se puede decir que si gracias a ven o tenemos a uno de los mejores o más potentes villanos de marvel que tiene que ver con algo similar que es carnage sí pues de hecho en la historia va así pero después va a la cárcel de la cárcel se fuga y cuando se fuga se le cae una gotita del simbiote y ese simbiote se engancha al compañero de celda que más loco que era un psicópata y era él estaba preso porque era matada gente y de ahí nace carnage que el más violento no es más poderoso pero si el más bien muy violento después ya sanguinario y otro capítulo les voy a contar sobre los cinco simbiote porque ya no hemos alargado mucho pero aparece radio que es uno de los que supone que el villano de esta película si puedes darnos algún tipo hace que hay cinco son seis simbiotes está pero carnage radio fuego no sé cuánto bueno una pilamba hay una mina que tiene el pelo de fuego resulta que hay el más poderoso entre ellos radio que es un compadre son cinco simbiote que son fabricados por el ejército de los estados unidos una empresa de eeuu para poder sacarle más provecho el simbiote algo que no pasa nunca claro y es algo que se engancha a la película porque de hecho en la película en el trailer se le ponen atención se dejan ver tres simbiote más el dorado el blanquito que rayo y se deja ver uno gigante así medio gris ese rayo que es plateado se ve uno dorado y se ve también lo que sería la mina que de hecho la mina se ve clarita que está en una celda así como sufriendo así que salen tres cuatro simbiote más dentro de la película creo que yo va la pelea final va a ser con rayos porque va a ser el más impresionante o el más bueno se supone que este actor de robert que es como indio que está bien power y impotentes y exactamente claro y este personaje que es como de una empresa gringa que hace experimento con los perfecto esperemos que a ver un 2 o para una próxima edición salga carnage es que si hay una trilogía debería ser el que cierra la cuestión ahora aparición de spiderman dentro de veo no ha sido confirmada no ha sido desmentida pero otra cosa que es que se toman en el metro se toman en el metro cuando empieza cuando empieza el tráiler dice en asociación con marvel allá eso es muy raro eso es muy raro porque el mismo tráiler de spiderman que los derechos pertenecen a sony que la misma que está haciendo beno decía marvel de una vida después de sony pero esta dice en asociación con marvel así que si está dentro del mismo universo si se va a referir después a otro spiderman no lo sé no lo sé hay que hilar muy infinito pero eso no yo por lo menos estoy ahí ahí tibio tibio con la igu de enerdic saludo la igu cariño a la igu me da miedo beno pero no puedo parar de ver el tráiler el tráiler ha generado cosas así porque le gusta a tom harley el primero una basura no sé primero entre el peor tráiler de la vida el primer tráiler de beno y jorjito rodríguez dice a mí me gustó mucho el tráiler de beno creo que está muy bien hecho espero que la película no defraude mira ahí está otro detrás ojalá fabio peñaloso uno que no falla y se jale las películas de extra que estaba hablando de los pelis para la que se meta la roberto y ahora se meta es un amigo ha ido al ven para cada amigo siéntate ahí te amo a educar estamos hablando de las películas de la película de la película también para comentar junto con nosotros no hay una noticia que está pasando en estos mismos instantes y es que en esto en este momento está dándose la avant-premiere de la película noche a una película chilena me encanta película de primera película agrometraje del gran inticarrizo amigo de nerd y amigo de la de la diseña ñoña me dio miedo a para que se vea si no me río me río película que tuvimos la suerte de ver como equipo mucho en en fanges en el festival de género y que por lo menos a mí me gustó mucho creo que insisto una juega una cosa bien arriesgada bien interesante muy bien dirigida por algo se entienden los premios que ganó a nivel latino latinoamericano el mismo inti tiene este este rollo de poco recurso que usa cámaras hay un cuento bien político de recordar una época bien oscura bien choro pero cuál es la noticia aparte de que se estrena hoy día a nivel de avant-premiere y ya puede verla durante esta semana en distintas salas es que kevin smith se dio el fin de semana un videito donde el tipo decía que así como amigo inti compare quiero puro ver noche kevin smith kevin smith métanse al facebook de la película noche y al instagram de la película noche y va a ver el videito de kevin smith o sea kevin smith podríamos decir que una película chilena tiene kevin smith tiene el apoyo de kevin smith kevin smith del flaco kevin smith porque si era un gordo para gente que no sepa kevin smith debe ser por lejos el director por lo menos de formación de tono de foco más ñoño y nerd en la historia del cine contemporáneo por lejos un tipo que en el año 90 hizo clerks hizo jayes y se hizo bov pero que estuvo a punto de ser la liga de justicia estuvo a punto de ser la película de superman cuando la produjo tim barton es un loco que hoy por hoy colabora para muchos canales para muchas webs importantes como conductor como animador tiene un programa en el cable también un programa en el cable entrevistó un documental donde entrevista stan lee o sea stan lee es perdón kevin smith debe ser el lo que muchos directores han querido ser entre ellos nicolás lópez él siempre dijo que quería ser kevin smith porque un tipo genial desde esa perspectiva de lo que consuma a nivel de cómics por ende si este tipo dice que quiere ver la película noche es porque hay que ver la película porque hay que ir a verla bueno ojo es en salas seleccionadas exacto exactamente tienen que buscarla si no está en la media matucana 100 cineteca nacional eso estoy recuerdo hasta ahora ya pero obviamente métanse anoche la película punto cel creo que el sitio web si no busquen en instagram en instagram y también en redes sociales noche la película como dice el chaya nosotros la vimos yo salí con las ganas de hacer algo que se oscurezca que eso no 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 de pescar la cámara y hacer algo porque se ve muy fácil lo que hizo el insti y no es tan fácil porque sabemos de manera interna cuánto le ha costado llevar adelante este trabajo y sacar adelante este proyecto pero de verdad se ve como una entrega fresca como que hacía falta cine nacional quizás no de tan buena factura cachai no de una gran factura pero sí que con los recursos que tiene creativa exactamente soluciones creativas puede llegar a un buen resultado así que el tipo usa cámara en celular usa escenas de que de marchas o también de movilizaciones o de lo que fue los saqueos en pal 27 f claro y la usa de una perspectiva de qué pasa cuando durante 42 días chile está oscuras y el mundo está oscuras y estas escenas te las recombina te las reinventa y quedan de manera increíble que ahí funcionan así que no noche y yo me voy a pegar el salto también con noche a ver yo creo que debe ser también la mejor película de género ya noche si empezamos en género suspensos y esa ficción terror hay en chile hay mucho mucha gente desconoce producida en chile pero en el local debe ser la mejor lejos lejos superando a sangre terna por ejemplo si bien es como fue la piedra filosofada lo que inició este tipo de cine yo creo que la factura de noche está muy muy hay una más atrás que ángel negro que fue la película la blanca le bien que también todo mezclado en ambas claro jorge olguín bueno pues póngase ahí en contacto con la gente de la película noche y vaya a verla porque de verdad va a estar muy entretenida y creo yo que también una un llamado a la empresa de distribuidoras de chile por favor se pongan las pilas bueno todo esto también es durante el mismo festival se estuvo promocionando otra película chilena que de terror se viene a fin de año que es contra el demonio que también tiene un tráiler liberado en la página o en youtube pueden poner contra el demonio película y sale el tráiler che y está bastante bien yo no la he visto pero le tengo bastante es de posesiones demoniacas algo un poco un recurso más menos utilizado pero cuando se ve como algo que no se ha visto antes pero pero cuando se ve claro pero cuando se ve que está basada en chile por lo menos te pega desde el nivel local y después ya se ven un par de efectos especiales más porque lo que lo vimos que sucede con noche que te toca fibra histórica de chile y si hablamos de las fibras históricas de chile tenía un cuento para hacer desde la mitología que tiene o desde los periodos por lo menos que por lo que hemos pasado como país puede sacar historias de terror puede sacar historias y esa ficción de aventura de acción así que muy muy power el amigo francisco contrera nos cree ahora en el chat dice en mal poladarán en la sala insomnia y ya me estoy preparando para ver jale y la otra noticia que tenía desde el cine y aquí mi amiga me voy después me va a aportar con otros datos es que parece que ya está listo el villano de la película britos of brain aves de presas se dicen aves de presas y al parecer va a ser el personaje de black max así como un saludo a la maquita que ella hizo el cosplay y efectiven de velas más nadie supo genera era medio sábado masoquista pensar que era hitman pero ella lo hizo y ahí tú yo te pregunto desde ya quién es blasma blasma más cara negra bueno parece tengo la cara negra tiene un dato el único dato que lo tengo aquí dice creado por tom drake y dog munch el año 1985 de batman 386 nada más no sea nada más de personas exactamente uno de los personajes más menos de la edad moderna de batman ya ha pasado la edad de plata más o menos edad de bronce entrando ahí es un compadre que es un gánster y es lo bacán que tiene el personaje es un gánster de la vieja escuela es como en apariencia es como red school ya de avengers pero negro pero negro ya no es que ocupe una máscara sino que el compadre tiene un atado en su piel y por eso le dicen como máscara negra sale en la pelea animada de truplo o sea perdón el batman red red hood en la de red salen de él mismo esa caladera negra son los que se pelean como los territorios con pingüinos así como con los falcón con el ruso y con todo eso de gotham así que por lo tanto si va a ser el personaje este personaje el que va a aparecer como villano debería ser una película bien como de gánster como media dar débil del netflix así oscura callejera perfecto me encanta eso sobre todo porque los birds of prey no tienen grandes poderes a excepción de canario negro que sería como la única que como meta humana pero lo perfecto en verdad andan como a la batalla el combo no más boom eran y cuestiones así 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 que si así verían unas escenas más de pelea callejera que más algo pomposo como el batimó y el rompiendo toda la ciudad gótica como lo vimos en en badman versus superman igual choro que sea un villano masculino aparte así como con estas tres heroínas anti heroínas cinco heroínas son cinco son cinco hoy día o ayer creo confirmaron que ahora son cinco heroínas y además la trama va a estar basada en rescatar como a cassandra kane así como a de ella es huntress no no es la black girl se auto denomina black girl y es la que no habla si es la batman que tiene toda la chica que es sorda no 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 es muda y tiene la capacidad de leer los movimientos del cuerpo caché por eso es tan seca y ella se auto denomina black girl blanco o sea así es pensando netamente en los tiempos lo que estamos pasando con la empoderación femenina la figura de la mujer perdón black black back porque la gente sería como súper yo digo desde ya que esta fórmula de cinco mujeres peleando ya le tengo fe creo que va a ser un plazo si lo hacen bien el único detalle que tengo ahí o el único reparo es que están tanteando a la mina de de esta película de vampiro y hombre loco sema atardecer anochecer la christian steward sí para que en parar para que en buscar a la incómoda para que fuera a patichín no porque no porque ya no es que ya va a ser la vela torn estoy seguro que hace la vela expresión en la cara feliz contenta yo estoy seguro que va a ser la vela torn pues seguro así de los buenos los cinco me parece fantástico por todo va a ser una película dirigida por una mujer también de patilla así que muy muy power ella y hay otra actriz que estén barajando me gusta marajando a perdón que se me enredaron los nombres blake levy blake libre en la rubia cita que también es esposa de ryan rey muy buen equipo de ella debemos ser que alexandra daddario que te gusta mucho a ti tienes 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 que hacer los mejores ojos del cine unos ojos preciosos verdes y actúa muy bien primera temporada de tour detective y después ha hecho mucha película acción hizo la masacre en textas en la reversión actúa en bay watch que no es muy buena pero ya es lo mejor de la actúa en la que en la de san andrés que este terremoto donde la roca tiene que salvar a medio mundo ella es la hija que también está salvando medio mundo muy muy guapa muy bien y vanessa kirby que estarían ahí peleando el papel de hunters y black canary ellas tres así como para ver que quien sería que no ocuparía esos pero un personaje más latino pero ojo que aquí está hasta los cinco personajes serían canario negro cazadora hunters casandra cain harley king y rené montoya bueno según el abarco trubia entonces todo este lote de que no tiene nada que hacer ahí que eso es lo que me ahora es la productora de la película ojo es la productora de la película hay que decir que harley quit tampoco nunca ha estado en un equipo nunca ha estado en naves de presa si la que está en naves de presa es hiedra venenosa o poison pero aquí debe ser porque debe ser lejos del personaje femenino como más el cosplay que más toda la gente hace de persona que más vende es lo que hicieron como con wolverine y es la mejor de suiza de squad hay que decirlo hay algo bueno esa película ella a nivel de actuación del personaje dentro del aves de presa también está katana y katana nos ha escuchado en ninguno deje una persona que eso está muy bueno oye que es terrible insufrible que corte su chino y sigue listo ojo ya pasemos otra noticia antes de cerrar programas tú trajiste también algo para compartir con nosotros que sería el reboot de baffi se anunció en san diego cómic con que viene un nuevo reboot de parte de fox para baffi la casa de vampiros y quedó la cara de más claro porque nos dijeron cada vez se nos ocurre baffi es intocable y como plebeble y más encima dijeron que iba a ser una actriz afro africana afroamericana afroamericana entonces ella explotaron porque baffi claro con la actriz anteriores y ruiz sarah michelle guillard y quedaron los fans así como en choc en crisis sobre todo porque baffi aparte de la serie marcó mucho dentro de la cultura pop gringa porque sigue vendiendo cómica hasta el día de hoy es un hito es un ícono dentro de la cultura la película creo que aparte una de las series que tenía su primer personaje así como femenino power cachai que mataba vampiros o sea no era la que había que rescatar era ella la que te rescatar antes de alias tú antes de alias incluso antes de alias entonces marcó un hito importante dentro de de las series de televisión y salió en defensa la ceo o sea la el ceo de fox diciendo que no que se calmar así como por favor cálmense la primera porque no va a ser un reboot de la serie en sí sino que va a ser como un nuevo reinicio de baffi hay que recordar que baffi la casa vampiros cada vez que muere una casa vampiros tiene que nacer otro automáticamente o cada vez que se también ya se retira como los papas cuando muere cuando muere a ver si está vieja no puede pelear no importa pues tiene que morir a sólo la muerte incluso los que vieron baffi tienen que saber que en un momento baffi estuvo muerta dos minutos y después habían dos casa vampiros porque ella había muerto entonces al final se juntaron dos casa vampiros el ray bat apoyando acá dice pero lo de baffi no serán los mismos personajes no será la continuación con nuevos personajes con otro porque va a ser otra casa vampiro con otra historia en otros tiempos recuerden que la serie igual es del 97 y esto hacer conversión película o serie serie para fox o sea no hay guionista todavía no hay un guión no hay nada definido pero lo quieren sacar lo antes posible josh whedon estuvo en la primera en el creador de la cabeza de baffi y después hizo vengadores y se metió ahora como se llama la amiga de baffi willow willow que gran personaje y los hueón que gran personaje american sí 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 la bruja willow la bruja y está el otro el amigo que era como el nerf pero está hoy ayúdeno con ello cargaba ángel o alguien me cargaba ángel el mil mino vampiro que él después a mí me encanta el personaje de cordelia de cordelia ella está enamorada de él no del amigo de sander el amigo yo yo de baffi que tenía el sander en un momento quería conquistar a baffi cacho que está muy en el nivel y se enamoradísima de ángel se trató de ver con willow y willow era lesbiano no 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 había otro personaje que era ya y después al final terminó con casandra en la historia de a ver de los interesantes de baffi que salía toda la fauna vía en base lo interesante de baffi es que salía toda la fauna mística de la fantasía de vampiro fantasma demonio hasta el pícoro de dragon ball evolution sale el actor y también un personaje muy parecido que era como un diablo y un demonio si era muy bacán y lo otro que tenía igual bueno efectos especiales para la época eran buenísimos y lo otro que tenía soluciones creativas con los que tiene noche tenía soluciones creativas porque justo se caía la cámara y se moría entonces no sé pero por ejemplo si cuando mataban a los vampiros hacían como arenita y se caían si no se estaba que la jibu dice que le encantaba la jibu dice que le encantaba el actor de ángel que hace bones si con mi con mi cuñada con la la hermana la hermana mayor de soy de chanel soy de chanel en su que se llama emily de chanel o no si algo así de la 500 días de saber desde ya debo decir que va a ser súper difícil por lo menos no superar quizás nunca van a ser comparables pero equiparar lo que hizo sara michelle que la que para mí no hay aparte partió tan joven haciendo el personaje y al final le dio toco todo el toque creciendo yendo a la universidad que después no se fue que no si porque nadie se acuerda que vas viviendo una película del 95 que pasó muy piola era muy comedia juvenil con luke evans incluso actuaba y pasó nada y eso es como la película muy pena ni gloria pero la serie fue lo que marcó todo lo que me quiero enganchar ya que estaba en el capítulo número 90 fue antes de nikita incluso a nivel de series porque ya que estamos hablando de cosas del año 90 por el capítulo número 90 de walking de por ahí también salió que van a ser de nuevo alf no sé si en esa noticia es muy frío porque el loco alf en una mala serie pasa que era tenía un par de chistes bueno en un horario que no está haciendo nada en el último capítulo de alf es terrible y no y la película es muy en la película porque al final se va lo matan no se lo raptan los gringos se lo llevan para la cincuenta y en la película lo matan pues se muere se muere porque se sacrifica por la familia y por el gato y todo el mundo no es como hacer la nueva historia de alfa así como y como ha sido humor con un extraterrestre que en verdad en la vida real era terrible el actor que es que como ha sido humor con un extraterrestre hoy en día que tiene que fumar bailar reggaetón curarse ya lo hizo ted ya lo hizo ted por eso va a ser muy extraño ver un remake no me tinca pero nada y voy a agregar mi último remake doy por finalizado también el concurso que yo pepe manu para que esté atento otro remake que se viene que esto es muy extraño si no sé si lo escucharon por ahí pero mi pobre angelito va a tener una nueva versión y uno dice para qué para qué para qué necesidad la bajasta muy buena ahora si se viene un nuevo remake ok ya atento atento con este lado recárgate digo desde ya hashtag pelado recárgate la va a interpretar o va a estar en el personaje principal ryan 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 deadpool o sea imagina ya no es un caro chico car pero sino que se va a tratar de un compadre que es 30 que va a perder el avión para irse a pasar las navidades con su familia y se va a quedar solo en una casa llena de marihuana y van a entrar ladrones van a entrar ladrones y el loco está muy volado y de eso se trata el río pelado recárgate pelado recárgate con una interpretando ese papel loco yo creo que ahí va a salir algo muy interés muy ecuático y el chico creo que se va a llamar como high alone y no hay alante a lo ahora una cuestión así sea el remake muy bizarro hay como alón innecesario no sé esa locura es de esa apuesta hay que ver que tiene que hacer un cameo es obvio que va a estar fumando con mccall y colquín los dos mccall y colquín y él fumando así y mccall y colquín con una bolera de él o una bolera y así de ryan gosney claro así va a ser bueno son temas de los años 90 que vuelven no sé por qué no sé cuál es la necesidad de hacer un rebote de alf la cultura de la nostalgia sabrina la bruja adolescente que también viene con él vuelve chira pero con una trama más oscura basada en los cómics de sabrina la bruja adolescente vuelve todo y al próximo lunes les voy a traer la información completa pero si la cultura de la nostalgia que está todo se activando todo se devuelve y ya hablamos mitad de programa de spider-man que es un superhéroe que tuvo su mayor auge su mayor conocimiento en los años 90 y ahora una vez más este programa demasiado 90 capítulo número 90 no increíble increíble el querido pepe manu tenemos audio de la gente la gente participa en the walking nerd hoy día teníamos un muy bonito llavero funko de spider-man y también un crossover de cuatro números de el sello image estamos tratando de aconsejar al pelado cuál son sus opciones para recargarse en sus vacaciones la gente dijo lo siguiente a ver a ver hola amigos de nerdic soy la nico hola nico y muchas gracias por cantar mi cumpleaños feliz referente a la recarga para el pelado jizuque le regalaría una caja con malicia saludos chicos los quiero como te conoces también te quiero nico muchas gracias por estar escuchando escuchando de walking nerd en el día de su cumpleaños oye javier figueroa dice también podría volver javier incoja y los venegas no eso ya fue deberíamos verlo material en la playa así como gozar el ambiente es lo mejor del mundo el guacho elige vivir sano elige vivir sano ahora lo cuático es esto estoy tomando en cuenta el tipo de personalidad que cree la gente que tiene pelado es extraño quizás como se ha dado a entender la pregunta del próximo programa como es pelado bueno hay algún otro audio vamos a levantar un veto bueno si me habla de los ex mensajes soy el fabio como siempre desde lejos para cargar al pelado hay que darle su buen pito vamos a seguir vamos a seguir y o si no ponerlo al sol con pilas recargables yo tengo unos amigos que instalan paneles solares con pilas recargables y que van al sol y todo demás y ahí se van a la luna a la luna loco el mejor comentario que te has mandado de todos bien 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 Fabio le atamos el veto después de eso se lo merece lo ponemos al sol para secarlo para vitamina D para que madure para que madure oye que increíble bueno a ver hay más comentario no está muy bueno está muy burrante cabro bueno cabro mi nombre es Marcelo y lo que ha hecho que el pelado hay que recargarlo con un besito en la peladita nos vemos cabros saludos que se peleen que tiene una marcha de la pelado pelate pero pero pelate se peló el domingo la osea el sábado en la noche se lo andaba pelando se lo andaba pelando se lo andaba pelando se lo andaba se lo andaba pelando no pues si estaba en su casa porque llego el domingo peladito a festequen entonces el sábado en la noche estaba pelado yo pensé que había hecho otras cosas no oye usted es muy maliciosa el tema cabra muy maliciosa hola amigos de nerdix como está bueno para reactivar al pelado yo creo que o sea yo no sé si podría hacer algo pero yo creo que le vendría bien una victoria de la U de la gloriosa porque estamos en sequía pero le ganó el auto así que nada que hacer porque con padrio pero eso le haría bien es verdad una victoria del chuncho le estaría si menos mal que dije que mandaran audios con energía cabros él lo conoce él lo conoce muy bien ah que de la U va machacado ah machacado ahí está porque ganó el glorioso autocebo deportivo italiana este fin de semana 2 a 1 en la universidad de chelos y con 10 y con 10 ¿no? y el Sergio Santos bailándote y eso que lo dejamos jugar medio tiempo bailando funky oye ee como se llama el tema que baila Sergio Santos no tu el otro día dijiste busquen en youtube ee me solta Me solta un tema Es como un trans bailando Videazo, videazo, temazo Así que de verdad búsquelo Recomendación para que se alegre la gente Hay concurso entonces Está saliendo a través de las pantallas En HD esta semana De Nerdix Radio el concurso 10 participantes Así que un solo premio Todos recibieron su número Al concursar, al mandar su audio Le devolvieron un número Así que el único ganador o ganadora de esta semana Es el número El número 7 Número 7 Te llevas este cómic y este llaverito Que puedes retirar Mutante tienda Agustina 546 Esquina Santa Los días si eres de región Por favor deja tus datos por interno para hacer el envío ¿Y desde cuándo puedes retirarlo? Desde mañana, perfecto Ahí coordinamos por interno así que atento Hay gente que se le dé premios, ojo que es de región Que aún no se ha hecho el envío pero tranquilos Ya van camino a su respecto de regiones Iba caminando el amigo Iba caminando pero va a llegar Iba caminando Después de este estupendo regalo Les quiero dar el mejor dato para este fin de semana A parafarbar A parafarbar El 11 de agosto a las 21 horas Simón en vivo Va a ser un concierto íntimo, acústico Va a estar 21 canciones Maravilloso, un solo de piano Va a estar espectacular Para usted acá, champú en la Simón Sí, acá en la Simón Canta increíble El valor de las entradas son 6.000 pesos pre-venta y 8.000 pesos el día de la puerta Se los recuerda a todos los chiquillos llegar a las 8, 8 y media va a ser la apertura de las puertas para comenzar puntualmente a las 9 y esto se va a llevar a cabo en la sala master de Miguel Claro 509 Providencia Metro Manuel Montt Las entradas las pueden preguntar en el mail contacto arroba simonowermusica.com o se meten a su instagram y está este fiche muy bonito Yay, yay, yay Donde está toda la información y además van a haber 10 entradas en mutante a la venta si quieren la venta física Así que chiquillos Buenísimo Para la gente que no sepa, la Simón es cantante, es una Annie Singer Ella canta versiones clásicas de anime, pero lo más chulo es que con arreglo súper interesante y en español Y nuevos Y nuevos Y nuevos Tiene Digimon Sailor Moon Sailor Moon Hunter, Ranma Fullmetal Alchemist, maravilloso Slam Dunk, Death Note Hunter X Fullmetal Alchemist, que tiene la traducción en español Esa versión de ella es maravillosa La de Death Note también, es muy muy bonita Búsquen en YouTube Mikami Mikami Sacó Mikami hace poco En Jazz, no, preciosa Simone Webber ponga ya en YouTube Le da like, le da Seguir Seguir Porque de verdad es una tremenda, tremenda artista Y ojo, hace muy poquito tiempo también se estuvo presentando en Argentina Y le fue muy muy bien Le fue espectacular, lleno total Y fue invitada al Dragon Ball Sinfónico acá en Chile También También Bueno, yo me sé una exclusiva ahí que no voy a contar De hecho le voy a contar el próximo The Walking Dead Sí, es que me da permiso Porque tengo permiso primero para contarlo Después me derreté Uy, y si traemos un día a la cima también para cantar Sería boni Al Club Tomodachi No sería ni malo Pepe malo Mira Pepe Sí Ya, vamos a traer entonces un día también Vamos a invitar a la cima Sería bacán Que cantara Un puro capítulo solo karaoke Que estuvieran cantando lo que la gente les pide Oh Sería maravilloso La weá bacán Sí, sí Los va a contar Y nos va a costar como 10 millones de pesos Bueno, no importa Le dejamos la invitación a Simone Webber Y obviamente a todos ustedes Que busquen en su YouTube Simone Webber Music Y que vayan este sábado al concierto Va a estar pero muy, 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 muy entretenido Muy bueno Y es acústico Así que va a ser muy íntimo Desconectada Amplug Muy íntimo ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Por supuesto ¿Vos vas a ir? Yo voy a ir Yo voy a estar allá Yo también ¿Ustedes quieren ir? Vamos, vamos Vamos a estar todos allá Yo te invito a vos compadre Sí, vamos Sí, nos vamos a Lele no va porque es muy chico Muy chico Y viene el carnet en la entrada Sí, viene el carnet en la entrada No, va a mentir Espectáculo para todo público Así que eso Vaya este fin de semana a ver A Simone a tocar Y a cantar en la sala master Metro Manuel Montt Palabras al cierre, querido Chaya Muchas gracias por la invitación Aquí siempre presente en Nerdix agradece Creo que esta fue mi Al principio cuando partió Nerdix Radio Estaba, me llamaban de cuando en vez Pero esta ya es mi segunda participación así bien potente Y se agradece Se pasa muy bien, entretenido Y eso Sigan así por favor A todos aquí Se agradece mucho mucho la presencia Chaya, te tengo una noticia Pelado no vuelve en dos semanas más Así que de repente Tienes que volver a volver a ocupar este lugar Vamos Así que para qué Me van a echar de la casa Pero no importa Nerdix siempre está primero Un saludo a la Lola Saludo a la Lola Que nos prestó en el día libre del Andresito Y al Borja Y al Borja, sí Palabras al cierre, querida Sweet Megu Lean cómics chiquillos Porque están muy entretenidos Están saliendo cosas maravillosas Dentro de todo el mundo De los cómics Que no son de superhéroes Así que sigan Image Sigan Dark Horse Que está muy bueno IW Y Boom Studios Que están sacando cosas increíbles Así que a los que no les gustan mucho Los superhéroes Tienen muchas alternativas Para leer cómics Están muy entretenidas Espan de la mente Cosas chilenas También también power Cosas chilenas Uno se Como se desconecta Con este tipo de cómics Así que háganle A los chiquillos Aparte les ayuda Para el vocabulario Y a esta parte que les hace Para que le hable bien Así que nos vamos a seguir viendo Las otras dos semanas Porque ahora está Reemplazando al pelado Pero yo tengo pelo Así que Poco Pero tengo Así que eso Chiquillos Bacán Eso sí Llegaste a esta parte del programa Te agradecemos mucho Tu sintonía A la gente que está viendo A través de Facebook Les quiero pedir Una lluvia de corazón En la última lluvia de corazón En la última lluvia de likes Antes de terminar este programa A la gente que está viendo Esta repetición A través del canal de YouTube Obviamente tiene que dejar Su comentario Y su dedito arriba En el canal de Nerdix CL Ahí está Ahí está Sí, póngale todo lo Su bombardeo Loco Por favor Ponga Ponga Lluvia de corazones A la gente que está Viendo la repetición Muchas gracias Compartan este capítulo Con sus conocidos Con sus amigos Porque queremos ser más dentro De la cultura pop Energética Independiente Y en HD ¿Qué idea ahora? De Nerdix Radio En HD Esto fue El capítulo número 90 De tu programa preferido De Joaquín Nerds Para ti Spider-Man Decorando I Hep I I I I I I I I ¡Gracias!